La salida, y tú sabías lo que venías Y mientras me bailabas, más rica te ponías Al oído tú me hablabas, muchas cosas me decías Y muévete así, así, así Muévete de la uau, muévete más duro Una noche de locura, como una brujería Bailabas como dos a tu cuerpo me atreía Tú me conquistabas, mientras más yo te apretaba Donde iban para enteramente, se me enfermaba Era inevitable, tenía que estar contigo